Bueno, Hola a todos, soy María Marta Bartone, soy la presidenta de la Fundación de Hemisferectomía. Para nosotros es una gran alegría poder seguir con este ciclo de webinarios sobre consecuencias, manejo y desarrollo pos-hemisferectomía pediátrica. Empezamos el viernes pasado con un módulo con la Liga Chilena contra la Epilepsia. Estuvieron el doctor Foster y el doctor Mesa hablando un poco de epilepsia y sueño. Y recuperación de funciones cognitivas, luego una hemisferectomía. Y contamos con la presencia de la doctora Karima Acevedo, vicepresidenta de la Liga, y la doctora Francisca López, parte del equipo médico de la Liga. Y el viernes que viene vamos a tener un tercer módulo que vamos a realizar con FLENI, con la Fundación de Lucha contra las Enfermedades Neurológicas Infantiles de Buenos Aires. Donde el doctor Posiecha, la doctora Muro y la doctora Ferrea nos van a estar hablando sobre recurrencia de crisis, protocolo farmacológico pos-hemisferectomía. Y adquisición de lenguaje, luego en la cirugía de epilepsia, centrándonos un poquito más en hemisferectomías izquierdas. Y tenemos un cuarto módulo, un bonus track, un módulo extra, porque el doctor Flesner nos escribió y se interesó en la temática. Que vamos a hablar el 2 de octubre sobre cannabis y dieta cetogénica en candidatos a cirugía. Hablando un poco sobre el cannabidol como neuromodulador. Así que, bueno, para nosotros como Fundación y para todo el equipo de Fundemi, es un objetivo estratégico poder acercarles a ustedes información de calidad. Para que tengan las herramientas para acompañar las familias a sus hijos, pero también los terapeutas, quinesiólogos, audiólogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales. Que tienen quizás un paciente solo con hemisferectomía y necesitan un acompañamiento teórico. Y también los médicos que se interesaron un montón, tenemos un montón de médicos anotados en el webinario. Y como objetivo estratégico, nos pareció importante hoy, segundo módulo, que ustedes puedan ser el medio para que puedan escuchar la voz autorizada de quien va a ser hoy nuestra expositora. La señora Mónica Jones es la presidenta y la fundadora de Brain Recovery Project, que es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, fundada en 2011. Y que como obviamente tiene como función acompañar familias que atraviesan la hemisferectomía o cirugías de epilepsia en general. Pero que también, y esto es lo interesante del caso de Brain Recovery Project y de Mónica, tiene un gran aporte a la investigación médica sobre hemisferectomía. Así que bueno, para mí es un honor, es una alegría. Compartimos con ella la conferencia del año pasado en Buenos Aires y esperamos, si en algún momento se soluciona el aislamiento por la pandemia, seguir compartiendo con ella otras conferencias en España o donde nos surja la posibilidad. Los dejo con la señora Mónica Jones. Vamos a poner un espacio de preguntas y respuestas, si quieren, para responder brevemente a algún tema en particular que surja. Y en el medio de las dos charlas, vamos a pasar un pequeño video para que todos tengamos un pequeño corte para organizarnos. Así que Mónica, te cedo el control de la pantalla y te agradezco enormemente que estés hoy compartiendo este rato con nosotros. Gracias María. Estoy un poquito nerviosa porque tú sabes mi español no es perfecto. Y pues me vas a ayudar, ¿no? Yo te sudo, pero no hace falta. Ya. Ok. ¿Puedes ver mi screen? Sí, se ve perfecto. Ok. Hoy día voy a hablar primero del Registro Mundial de Cirugía de Epilepsia. Es un proyecto que principiamos en Brain Recovery Project en, pues hace dos, un año, madre, un año, en febrero de 2019. Y es un estudio. ¿Puedes decir eso? Un estudio. Sí, está bien, un estudio. Está bien. Un estudio para entender cómo se desarrollan los niños después de cirugías de epilepsia. Y este es mi hijo, pues hace años, mi hijo Henry. Él nació con hemimegalenzofía y tenía que tener tres cirugías de hemisferectomía. El primero a los tres meses, el segundo a los dos años y el tercer a los tres años y medio para controlar las crisis causadas por la hemimegalenzofía. Ella desarrolló hidrocefalia, síntomas de autismo y no habla y ha caminado con mucha dificultad. Tiene, intelectualmente está muy detrasado. Y yo estaba pensando de, pues no hay mucha información para los padres de cómo desarrollan, ¿no? Ni sabemos qué, qué va a tener, qué vamos a tener en el futuro con nuestros niños. Por el, como ese tiempo también, el Facebook principió. Y en el Facebook, en el grupo de Hemimegalenzofía, somos casi 700 padres. Entonces, la Fundación de Hemisferectomy en los Estados Unidos tiene casi 3,000 en su grupo. Y hay otro grupo, Pediatric Epilepsy Surgery Support, también que tiene 2,200 padres. Preguntando varias, varias cosas. Y, so, los años pasaron y yo seguía viendo las mismas preguntas, como, ¿Cuándo va a principiar a hablar el niño? ¿Cuándo va a principiar a caminar? ¿Quién tiene un hijo con síntomas de autismo? ¿Quién tiene síntomas de hidrocefalia? ¿Y cómo se presentan? Y la pena que me dio, que no hay, no hay estudios científicos, no hay papeles en la literatura que hablan de estas cosas. Y, pues, nos animamos para hacer un registro. Yo pienso del registro como un, un entredón de patchwork, ¿no? Que cada, cada historia de los niños es un pedacito de material. Y lo más niños que tenemos en ese patchwork, lo más bellezo que es el estudio de, el estudio científico, ¿no? Lo más data que tenemos ahí, va a decir la, la historia de nuestros, nuestros hijos. ¿Me entiende, María? Perfecto, se entiende todo perfecto, Mónica, despreocupate. Ok, we want to understand the journey of the families and the story, everybody's story. Y la razón es porque los médicos no están en Facebook. Los médicos no están en los grupos donde estamos hablando y estamos preguntando cosas. Ellos quieren ver un, un estudio en un, un papel científico, en un, donde ellos lo pueden discutir. Ellos no están en nuestros grupos y yo no sé cómo es para ustedes, pero para mí es súper difícil para decir a un doctor, mira, tengo este, este problema con mi hijo y mi amiga en Facebook me dijo, también tengo la misma problema. Yo creo que tiene hidrocefalia y el doctor me va a mirar y decir, nadie, nadie sabe. Un Facebook es Facebook. Enseñame el papel científico que dice eso. Pues eso es porque principiamos el registro para que tenemos toda la historia, toda la historia de todas nuestras familias. En un poquito más de un año tenemos 162 niños en que su información está ahí. En realidad tenemos más de 300, pero yo tengo que ir en cada respuesta para ver si el padre lo contestó bien. Y después mandar un email por si acaso a la familia diciendo, creo que en esta pregunta no lo, no lo entendiste o lo, lo entraste a algo equivocadamente. Pero 162 ya es el estudio más grande. Ya en realidad no hay estudios tan grande, tan grande de entender la función después de la cirugía. Los niños que han tenido cirugía son 151. 162 son, hay unos niños que todavía no han tenido cirugía. Y esos son los más buenos porque nosotros queremos enseñar qué pasa antes de la cirugía y después qué pasa después. So hay 151 que han tenido cirugía. Y tenemos como 11 países representados. Claro, lo más es los Estados Unidos con 107 participantes. Pero tenemos de Australia, Canadá, China, Nueva Zelandia, Puerto Rico, Slovenia, Turquía, Inglaterra y claro los Estados Unidos. Él ya ha traslado todas las preguntas a español. Son como 483 preguntas. Depende de cómo está tu hijo, si está caminando, pues después te preguntamos más. Lo más que contestas, lo más preguntas que tienes. Ahora estamos entrando toda esa información, todas esas preguntas en español al registro para que las familias quien hablan español pueden entrar y poner su información ahí. Y vamos a hacer lo mismo en idioma china, en otros idiomas también, poquito a poco. Con pena todavía no estoy en el EU porque tienen una ley ahí, el GDPR, que es muy estricto. Y no he tenido oportunidad a entender esa ley con un abogado para averiguar si nuestro registro pasa la ley de eso. Pero el registro sí pasa las leyes de los países donde han presentado. Porque aquí, como en los Estados Unidos, tenemos que tener permisión de un grupo para hacer estas preguntas. Hay varias razas en el registro, pero todavía hay, María, ¿cómo se dice bias? ¿Es prejudicio? Prejuicio. Prejuicio. Sí, hay prejuicio en el registro porque 86% de los participantes son de raza blanca y necesitamos más participantes de otra raza. Vamos a tener que tener como advertising para asegurar que gente de otra raza. ¿Quiénes son los padres que han contestado en el registro? No hay una sorpresa ahí. 90% es las madres porque siempre estamos tan envueltas con la vida de nuestros hijos, ¿no? Que el minuto que hay algo científico para entender, estamos ahí saltando para contestar. 55% de las familias participantes hacen más de 100 mil dólares, dólar americano. Y eso también es un, ¿cómo se dice la palabra? Sí, hay un prejuicio, hay una barrera económica. Sí, un prejuicio. No queremos prejuicio, tenemos también que tener representantes las familias que hacen menos de 100 mil. Por si acaso esas familias no tienen acceso, acceso al internet o no tienen tiempo para participar. Y eso me dice a mí que tengo que cambiar cosas en el registro para que ellos puedan participar. Ah, rapidito, ¿cómo aprendieron del registro? Ah, 55% por Facebook. Quiere decir a mí que muchas de nuestras familias están charlando en Facebook, ¿no? Así es como estamos hablando. Solamente un por ciento aprendieron del registro por sus doctores. Y eso también a mí me indica, indica que tengo que hablar más del registro a los doctores para que las familias que no están en Facebook aprendan del registro y principian a participar. María, ¿quieres que tomo preguntas ahora o hay preguntas o debo continuar? No, todavía no hay preguntas, pero animo a todos que si alguien tiene alguna pregunta, pero ahora creo que viene lo interesante. Moni, venís bárbaro, se entiende perfecto. Ok, gracias. Ok, ¿quién está en el registro? Las familias. ¿Qué es la causa de las convulsiones? ¿Para qué necesito la cirugía al niño? Lo más son familias de niños que tienen displasia cortical con hemimigalencefalia segunda. Esto es muy importante porque te digo ahora, no hay un papel científico que tiene 62 niños con displasia cortical. Y no hay uno con 49 niños con hemimigalencefalia. Lo más niños que tenemos que tienen estas condiciones diferentes, lo más fuerte que es el estudio. Esto ya es un, ¿cómo se dice? Landmark study, María. La línea, perdón, Moni, repetime. Landmark study, ¿quiere decir que es el primero con tantos niños? Sí, es el primer paper con, la verdad no te sé decir, si hay alguien que quiere poner en preguntas y respuestas la traducción exacta, pero se entiende. Es el primero que va a investigar esto con tanta cantidad de casuística de pacientes. Sí, 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 perfecto. Gracias. Rapidito, ¿qué tipos de convulsiones han tenido los niños en el registro? Pues claro, casi todos. 40% tónico, 58% clónico. Claro, muchos de los niños tienen más que una convulsión. Un 25% mioclónico, 23% automatismos, 39% síndromo de West, muy importante, vamos a hablar un poquito más de eso. 14% crisis que son solamente cambio de cognitivo o ausencia también. Bien, 112 a este punto han tenido hemisferectomía y estamos, ¿cómo se dice? Tide, María. Como si es, if it's a race, we're tied. Me mataste. Me estás tirando palabras técnicas que entre los nombres que tengo, estar con vos, pero explícalo y todos te entendemos. Hay otro papel con 112. Cuando tenemos 113, ganamos a ese. Exactamente, todos te entendimos. ¿Ves? Por eso es importante que las familias que están escuchando y no se inscribieron en el registro que está traducido al español, se inscriban para que, bueno, el registro se fortalezca y pasemos a tener un número más grande. Sí, es muy simpático. El neurólogo es de Cleveland Clinic, un hospital muy famoso aquí en los Estados Unidos. Y yo siempre le estoy mandando un mensaje diciendo, ay, casi te gano, casi te gano. Necesito uno más, uno más que entra. Pero también muy importante porque no hay otro estudio que está investigando más que si la cirugía para el crisis, pero las otras cosas que pasan después de la cirugía. Si hablan, si caminan, si pueden leer, si pueden hacer matemáticas, si tienen problemas comiendo, esas cosas que estamos investigando aquí. ¿Qué lado ha operado? 44% el lado izquierdo, 43% el lado derecho. Y no, esto no es lado de la cirugía. Esto es lado afectado con la condición que causa las convulsiones. Y 11% de los niños tienen problemas en todos los dos lados del cerebro, en los dos lados. Pero 50-50% derecho, izquierdo. Número de operaciones. Esto le interesó mucho a un cirujano famoso que va a presentar esto en una conferencia internacional esta semana. 70% de los niños solamente han tenido una cirugía de hemisferectomía. Pero el 22% han necesitado una segunda cirugía. Y 7% como mi hijo, dos reoperaciones después de la primera cirugía. Muy importante para el cirujano entender que hay niños que, pues y los padres también, hay niños que necesitan que el cirujano entra otra vez a desconectar o a sacar parte del cerebro porque la primera cirugía no trabajó la primera vez. Incautaciones son crisis, ¿no? No, incautar es que te toman algo que es tuyo, el estado en general. No, número de crisis. Yo creo que esto es equivocado el título. Sí, puede ser. Ya, lo siento. No, no. Queremos saber cuántas crisis el niño estaba teniendo antes de la cirugía y después de la cirugía. La eficacia. Sí, pero mira, 82, casi 83% no tienen crisis después de la cirugía. Muy importante para los doctores y los padres saber que tienes una gran chance como 83% que la hemisferectomía va a parar el crisis. Eso es bueno. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de síndrome de West. Un problema que hay con este tipo de crisis es que muchas veces toma tiempo para el diagnóstico porque los primeros doctores que ven el niño no creen que es crisis. Y preguntamos a los padres, los primeros doctores que miraron a tu hijo cuando tú entrabas pues al hospital o llamaste al pediatra y dices, mira, mi hijo está teniendo estos movimientos raros. Esto es que el doctor le dijo. 17% que era solamente reflujo, 7% es solamente cólico, es irritabilidad o es no te preocupas, es movimiento normal del bebé. 15% es una madre demasiado preocupada. 9% no hicieron nada. Mira, los padres entran diciendo que hay problema con el bebé y no hicieron un diagnóstico. Estamos tratando de cambiar esto porque cada semana que un niño tiene síndrome de West, se baja el IQ cuatro puntos. Cuatro puntos. Y pues es muy importante para pararlos temprano. Lo siento, este slide es un poquito difícil para entender, pero queremos entender cuántos medicamentos anticonvulsiones el niño tomaba. Antes de la cirugía, el promedio es 3.3 y después de la cirugía, el promedio es 1.8. Quiere decir que muchos de los niños todavía están en medicamentos anticonvulsiones, más que están, que no están teniendo crisis. Es una cosa que los doctores todavía no tienen agreement. Que no están de acuerdo, que no hay un protocolo, que no están de acuerdo en el protocolo a seguir. Sí, el protocolo de cuándo deben sacar el medicamento no están de acuerdo. Hay unos que dicen que lo deben sacar como seis meses después de la cirugía para ver si tienes una desconexión completa. Porque si la crisis regresa, sabes que tienes una desconexión incompleta. Hay otros, muchos aquí en los Estados Unidos que tienen niños con hemimegalenzofía, nunca les sacan de medicamento porque no quieren que la crisis continúe. Pues tenemos que hablar con ellos de esto también. Pero bueno, casi 43% de los niños no están tomando medicamento después de la cirugía. Si toman medicamento después de la cirugía, el más popular es el trileptol. Importante para entender. Ok, ahora, ¿qué especialistas ven los niños después de la cirugía? Mira, yo no sé qué explicaron a ustedes, pero a mí nadie me dijo, después de la cirugía vas a necesitar un cirujano ortopédico. O después de la cirugía es posible que tu hijo debe tener una terapeuta de comportamiento. Nada, no me dijeron nada. Esto para mí es importante para los padres entender que después de la cirugía hay otra vida también que tienes que atender a tu hijo con todos estos doctores. 49% cirujano ortopédico quiere decir que hemiparesis llega a un punto que muchos de estos niños van a necesitar cirugía. Muchos ven un psicólogo. Muchos ven un odiólogo. Es muy importante entender porque la cirugía saca una parte del cerebro donde escuchas, donde puedes oír. Y eso es la razón que los niños muchas veces que están como desesperados y hay mucho ruido en el cuarto porque no pueden oír como nosotros oímos. 85% necesitan logopeda. Yo te dije en el principio que era como 43% de los niños son cirugía del lado izquierdo. Pero 85% de los niños todavía necesitan logopeda. Quiere decir que hasta los niños que tienen cirugía en el lado derecho tienen problemas con hablar al punto que necesitan logopeda. Importante para entender después de la cirugía que, embargo, que has tenido un hijo con cirugía del lado derecho, todavía es posible que necesitan logopeda. Endocrino. Esto es súper importante. 25% de los niños están vistos por un endocrino. Mi hijo ha tenido un tiempo horrible con los problemas endocrinos. Esto es una cosa que estamos estudiando más en punto. Y puedes ver a los padres preguntando en Facebook, Mi hija tiene pubertad precoz. Nadie me dijo esto. No, el doctor te debería decir que tienes chance de tener problema endocrina. 51% necesitan neuropsicólogo. Esto es muy importante porque si tú tienes un niño que puede tomar esos exámenes neuropsicólogos, es súper importante que lo veas al neuropsicólogo por lo menos cada dos años para entender si el niño está avanzando, para informar los estudios en la escuela, para ver si hay un área que el niño está teniendo mucha dificultad y necesita más terapia para esa área. 22% necesitan terapeuta del comportamiento y 73% ven a un neurólogo. Esto es fascinante a mí porque, en mi opinión, el niño debe estar visto para un neurólogo para toda la vida. Y esto es por qué. Porque en muchos de los niños vemos que la crisis regresa después de muchos años o de repente tienen hidrocefalia o otros problemas. Y si no hay un record, ¿cómo se dice record, María? Si no hay un estudio, si no está estudiado. Si no tiene una historia clínica. Sí, si no tienes una historia clínica para toda la vida, el doctor adulto, ya tu hijo tiene 30 años y ahora tiene un problema. El doctor adulto va a decir, ¿pero qué es tu historia clínica? Y va a decir, ya no tenemos, no hemos visto un neurólogo desde 10 años. Yo he ayudado a muchos de los adultos que han tenido hemisferectomía de jóvenes y esto es un número uno problema. Dicen, yo no he visto un neurólogo para 20 años. Pues, ¿cómo puedo hablar con tu doctor si ni tengo un pedazo de papel para darle para explicar qué cirugía has tenido, qué tipo de convulsión, los medicamentos? Quiero ver este número al 100%. ¿Hay preguntas, María? Sí, una pregunta que hacen es, si hay, bueno, justo es esta placa, porque una pregunta era, ¿cuáles son los desórdenes endocrinos que más comunes evidencian en el registro? Perfecto, aquí está. Estamos sintonizados. Sí, sí, 13% tienen por lo menos un desorden endocrino. Si es un niño que desarrolló hidrocefalia después de la cirugía de hemisferectomía, 30% tienen por lo menos un desorden endocrino. Ese es un número súper, súper alto. Y quiere decir que la hidrocefalia, eso sí sabemos si un niño tiene solamente hidrocefalia, no hemisferectomía. Esos niños tienen más chance de tener un desorden endocrino. Y lo vemos lo mismo en nuestra población. La enfermedad es, el número uno es la pubertad precoz. Casi 6% de los niños tienen pubertad precoz. Eso es uno en 20 niños. En la población general es uno en 5,000. Uno en 5,000. Quiere decir que nuestros niños están muy diferentes que la población general. Y tienes que estar averiguando temprano si las niñas están teniendo desarrollo menstrual. Mi hijo ya a la edad de 9, 10 años, ya era un hombre arriba y abajo completamente por la pubertad precoz. Casi un por ciento tienen diabetes insípida. También esto pasó a mi hijo que están orinando mucho, que no quieren caminar. Lo que recomendamos es, pues no soy doctora, no puedo recomendar, pero debes hablar con un endocrino. Una vez por año deben tener una cita para tomar su sangre de los niños y averiguar si todas las hormonas están pasando normal. Mi hijo intelectualmente está muy afectado, pero si no estaba, también tenemos que pensar de su, how tall he is. Su, su, how do you say, Maria, how tall you are? ¿Su altura? Su altura. Su altura. Porque al principio la pubertad tan joven también paró a un tiempo que no coincidió cuando los huesos estaban creciendo. Ahora no va a crecer más y va a ser un hombre de como cuatro pies, ocho pulgadas, pequeñito. No me molesta a mí, no me molesta a él, porque él no lo molesta, ¿no? Está, una de las buenas cosas de un niño que está afectado intelectualmente, hay muchas cosas que no le molesta. Pero si tienes un hijo que cognitivamente es normal, le va a molestar que es súper bajo y eso es algo también para preocuparte con la pubertad precoz. Casi 17% de los padres reportan aumento de peso excesivo después de la cirugía y casi 10% pérdida de peso excesiva. Esto ya reportamos yo con un endocrinólogo que está en nuestro grupo de Brain Recovery Project en una conferencia de todos los endocrinos en el mundo para que ellos principian a entender nuestra populación. Esto es una cosa que yo siempre estoy haciendo. El minuto que hay una conferencia de los científicos, yo pido permisión para presentar una parte del registro que es importante para esos doctores. Y ya dos veces ya nos han dado permiso. Estoy esperando la Asociación de Epilepsia Americana aquí para otro. Y cada año voy a hacer lo mismo en todas las conferencias lo más que puedo porque como te digo, los doctores no van a querer hablar con nosotros si les dimos, yo voy en Facebook que algo pasó, ellos quieren ver la ciencia, qué dice la ciencia. Y el registro es la ciencia. Mónica, nos preguntan acá que estos porcentajes que vos presentás son en relación no a la población en general, sino a los que tuvieron cirugía. Sí, lo que tuvieron cirugía para hemisferectomía, cirugía, hemisferectomía. Sí, exacto, bárbaro. Sí, y a la pubertad precoz, como te digo, uno en cinco mil es normal. Nosotros seis por ciento. Eso es significante, significante. Ok, hidrocefalo, nuestro registro dice 29 por ciento de los niños en el registro tienen, desarrollan hidrocefalo después de la hemisferectomía. De esos 29 por ciento de los niños, 50 por ciento de esos niños son niños con hemimegalencefía. Yo sé en los estudios científicos que tenemos ahora que el chance de desarrollar hidrocefalia en un niño con hemimegalencefía después de la hemisferectomía es 40 por ciento chance. Estos niños tenemos que averiguarlo siempre. Cuando desarrollan el hidrocefalia, como 26 meses después de la cirugía. Y tantos cirujanos me han dicho, no, 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 si no lo, si no lo desarrollan como dos, tres meses después de la cirugía, no hay chance. No, te digo que tenemos niños 11 años después de la cirugía que desarrollan hidrocefalo. Hay un estudio científico que dice casi lo mismo. Ahí dice que es 23 por ciento. Lo que me alegra mucho es que el mismo cirujano que quería ver la otra información de la cirugía también está presentando esta información en la conferencia internacional de cirujanos para que ellos puedan ver, eh, mira, las mamás no son tan locas como dicen. Tienen razón. Estos niños están desarrollando hidrocefalia después de la hemisferectomía meses y meses y meses y muchos años y años y años después. Muchos de los niños tienen dolor de cabeza. Más de 400 por ciento tienen alguna vez. Es como 5 por ciento diario y muchos, como yo no sé cuándo mi hijo tiene dolor de cabeza porque él no habla, pero estoy sospechosa porque pone su cabecita en la cama y su carita se pone rojo. Pero, ah, pero esto es una cosa que muchos de los padres dicen que es un problema, es el problema del dolor de cabeza. Ah, función del cuerpo. Ah, 50 por ciento de los padres dicen que el niño, ah, desarrolla, ah, estrabismo. Es como que un ojo se va por arriba, por abajo, afuera o adentro. Ah, eso sí lo vemos. Ah, más, como 65 por ciento de los niños tienen problemas de audición y escuchar. Ah, que tienen demasiado sensible a los sonidos o se sienten abrumados en entornos ruidosos. No pueden prestar atención a una conversación si hay demasiado ruido en la habitación. Ah, nosotros tenemos un neuroaudiólogo muy famoso que nos ayuda en, en, ah, todas las cosas que están en nuestro, en nuestro sitio de web. Y él dice, pues claro que tienen problemas. Has sacado un lado del cerebro responsable para audición. Claro que no van a oír como tú y yo oímos, ¿no? Es cambiado, como, como una, me parece, de los oídos, de oír. Para mí, yo creo que esto es un gran problema para los niños en la escuela. Porque tienes un cuarto de 30 niños hablando, la profesora hablando, y estás pensando que el niño tiene que oír todas esas palabras y también aprender. Es una gran dificultad y nosotros siempre aquí decimos a los profesores, cuando le estás enseñando a leer, hacer la matemática, las cosas muy importantes, deben estar en un cuarto privado, sin aire condicionado, sin el ruido de afuera. Para que el oído, el cerebro, pueda oír las palabras. Aprender a leer es 50% ver las palabras, las letras con los ojos. Y es 5% oír los sonidos de las palabras, de las letras y entenderlos. Y ahora tienes un niño con hemianopsia que también no puede oír bien. Es una receta por nunca aprender a leer, en mi opinión. Súper importante que tienen un cuarto bien, sin ruido, sin distractions para que puedan aprender a leer. Yo veo que alguien tiene preguntas, María. Sí, ahí, ahora ya estamos en un montón de preguntas. Preguntaban si puede haber problemas para autorregular la temperatura corporal, que creo que está ahí en esa placa. Sí, a la izquierda, autonómico. 36% de los niños se calientan fácilmente. 18% tienen problemas con la circulación. Estos también, mira en adultos que tienen stroke, lo mismo. Tienen problemas autonómicos. Cuando ves cómo el cerebro controla la función de calentar el cuerpo. Cuando ves cómo el cerebro controla los capilarios en el piel que están envueltos en circulación. Entiendes por qué nuestros niños tienen problemas con estar muy caliente. Mi hijo, no lo puedo tener caliente en un día. Caliente se pone rojo inmediatamente. Lo puedes ver que se va a calentar mucho. ¿Otra pregunta? Preguntan si para vos, en tu opinión, Mónica, si puedes responder, obviamente, lo que no. Preguntan si se puede prevenir la hidrocefalia, por ejemplo. Si hay algo que se pueda hacer. En la cirugía hay unos cirujanos que están cauterizando. ¿Es una palabra? Sí, cauterizando se dice igual. Bueno, cauterizando el, se llama en inglés el choroid plexus. Y eso es la parte del cerebro que hace la agua que está en el cerebro. Pero te digo que realmente los niños que han tenido eso también durante la cirugía, hay muchos que todavía desarrollaron hidrocefalia. Ese tubo que tienen en el cerebro inmediatamente después de la cirugía para unos 4, 5, 6 días, ese tubo también cuando saca toda la sangre, todo del cerebro, dicen que eso también controla posiblemente el desarrollo del cerebro. Pero hay niños de todas las diferentes condiciones, todas las diferentes edades que con tiempo lo desarrollan. Estrenimiento. 60% de los niños sufren estrenimiento varias veces a la semana o al mes. Entonces, quien sabe, esto no es importante para un doctor, pero para mí, para ustedes que estamos en la casa con un niño que está estrenido, es súper, súper difícil. Y otra vez, si ves cómo el cerebro controla los músculos de, pues, de hacer pupú, tú puedes entender cómo están estrenido porque los músculos de digestión y los músculos de hacer pupú no están trabajando. Tienes hemiparices de esos músculos también. 43% de los niños no comen normalmente. Muchos tienen poco apetito, sensibilidad a ciertas texturas o están alimentados por sonda. Esto era una gran sorpresa para mí. Mi hijo no comió hasta los 4 años. No quería masticar. Hasta ahora, a los 13 años, hay unas comidas que comen, pero le doy a una persona un millón de dólares si le pueden hacer a él comer una manzana. A él no le gusta, no le gusta la textura. Otra vez, la cirugía, muy importante para dar a los niños esta chance a la vida, ¿no? Porque si no, se van a morir. Pero, importante para nosotros entender, mira, después de la cirugía, es posible que el niño va a tener dificultad de comer y esto es que debes hacer y para que no es sorpresa, ¿no? A mí no me gustan las sorpresas. ¿Otra pregunta antes que hago otro slide? Hay un montón de preguntas, Moni, pero yo tengo miedo con el tiempo. No tengo miedo con el tiempo porque todo el mundo está súper fanatizado. Pero bueno, no sé el tiempo para escuchar un poco sobre rehabilitación después. Si no, hacemos otro día. Pero la gente, pero si querés, sigamos. Lo que pregunta, que algo que me parece que tiene que ver con el registro, si en el registro la hidrocefalia se presenta más en cirugías quizás anatómicas, o es indistinto la hidrocefalia, los números en el registro del Brain Recovery Project, la hidrocefalia se presenta en anatómicas, funcionales, sin importar el tipo de cirugía que el cirujano utiliza. En todos, en todos los tipos de cirugías, hasta endoscópico, hasta la cirugía, porque hay dos cirujanos ahora en los Estados Unidos que están haciendo hemisferectomía endoscópicamente, sin abrir el cráneo y un niño ha desarrollado hidrocefalia con eso. Hay un reporte científico que dice, y está en nuestro sitio de web también, la chance con cirugía anatómica es 30% y cirugía funcional 20%. Ok, si los niños pueden leer y si pueden hacer matemática. El problema con leer es significante, hay unos que sí pueden aprender a leer, pero muchos tienen desafíos moderados o significantes, 20% que no pueden leer. Y estos son niños de la edad de leer, de la edad de leer. Y similarmente con matemática, un poquito más que los niños tienen problemas con la matemática. ¿Por qué es esto importante? No es para darte tristeza, es para que sabes que el niño posiblemente va a tener dificultad de leer. Tenemos que entender por qué, ¿no? Es fácil decir que es solamente porque tiene medio cerebro. Yo personalmente pienso que hay más, ¿no? El niño solamente ve media de la letra cuando lo mira. El niño ahora tiene problemas con escuchar y está en un cuarto lleno de 25 niños aprendiendo a leer. ¡Claro que tiene problema! Tienen que ahora los profesores entender cómo educarlos en una manera que pues tienen chance. Porque no van a aprender normalmente como los otros niños. Lo siento, puedes ver que ya me cansé de hacer estos. No son tan fancy como los primeros. Vamos a hablar un poquito de la mano afectada por hemiparesis. No sorpresas aquí. 36% no lo usan por nada. 27% se usa solo como peso estabilizador. 12% pueden sujetar un objeto colocado en la mano. 5% pueden sujetar un objeto y estabilizarlo para usarlo con la otra mano. 11% pueden agarrar objetos activamente y sostenerlos débilmente. 4% pueden agarrar un objeto de forma activa y luego manipularlo con la otra mano. 9% pueden agarrar objetos activa y luego manipularlo con la otra mano. 9% pueden realizar actividades bimanuales fácilmente y 0% pueden utilizar la mano con hemiparesis completamente independientes sin hacer referencia a la otra mano. Esto no es una sorpresa. Podemos, vamos a tratar de hablar después de por qué hay unos niños que pueden usar la mano más que otro. Si tiene un poquito que hacer con la terapia, pero en realidad tiene más que hacer con qué pasó con el cerebro antes de la cirugía. Eso es más importante de predicar el uso de la mano después. Eso es el último slide del registro. ¿Puedo responder? No sé si quieres prender la cámara. Sí, prendemos la cámara. Estamos viendo. Hay dos preguntitas más sobre el registro y después pasamos, hacemos un corte así, Mónica toma agua y les pasamos un videito de nuestra fundación que hizo Abril. Hay una pregunta que dice, Mónica, en tu opinión, que sabemos que no sos médica, pero sos una experimentada investigadora. Dice, ante la aparición de hemianopsia, estrabismo, ¿tiene sentido hacer oclusión? Si tiene sentido, supongo preguntan hacer terapia de oclusión con el niño. Es una pregunta media. Dependerá del caso también. Ok. La hemianopsia y el estrabismo son dos diferentes cosas. Dos diferentes cosas. La hemianopsia después de la cirugía es permanente. Es permanente y todos los niños lo tienen. No hay nada que se puede hacer para no tener la hemianopsia. Si tú tienes un niño que no tiene hemianopsia, no está completamente desconectado. Eso es la verdad. Hay ejercicios que puede hacer para que el niño entiende lo que ve más bien, entiende lo que lee. Pero si la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que regrese la visión? No, nada. No, es permanente. Ya. Y la otra parte del estrabismo. Sí, el estrabismo. Ya. Hay unos doctores que ponen parches para hacer los músculos más fuerte. Y también eso es para que el cerebro aprende que si el ojo no trabaja bien, lo va como apagar el ojo y solamente ves del otro ojo. El cirujano de mi hijo dijo, no gastas tu tiempo en las parches, operas a ese ojo lo más pronto que puedes para que tiene la visión que los dos ojos funcionan igualmente y para que no pierdas la visión en el ojo que está con el estrabismo. Y nosotros le operamos bien joven, pero con el hidrocefalia le arruinó muchas cosas de los ojos. Bueno, y la última respecto del registro, dice en cuanto al desarrollo del lenguaje poshemiferectomía izquierda, si la encuesta indica que la lateralización, o sea, si la hemiferectomía fue derecha-izquierda, ¿eso influye en los porcentajes de ejercicio? ¿Si eso lo tienen visto, Moni? ¿Sabes que algo pasó con el internet? Te perdí para un momento. Ah, bueno, la pregunta era en cuanto al desarrollo del lenguaje poshemiferectomía, si la lateralización, el hecho de que la hemiferectomía sea izquierda o derecha, influye en los números del registro, que presenta el registro. Sí, y todavía no hemos analizado eso, pero en la conferencia de científicos que teníamos el verano pasado, lo que hablaron mucho es que el lado derecho también está envuelto en hablar, pragmático, ¿no? Y no debes concluir, concluir, concluir. Sí, sí, concluir, no hay que sacar conclusiones. Sí, que solamente que el niño está operado al lado derecho, o el lado izquierdo, que va a determinar necesariamente. Ya, ya, eso es porque digo que no importa el lado, muchos de los niños tienen problemas. Ya, yo, yo, yo conozco una niña cirugía derecha que no puede hablar nada, 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 nada. Ya, bueno, entonces le damos un descanso a Mónica antes de la próxima charla sobre un poco rehabilitación o la vida post de hemiferectomía, y miembro superior que nos va a hablar un ratito, y para que Mónica descanse, les queríamos presentar, hoy la Fundación de Hemiferectomía cumple dos años, en este breve tiempo estuvimos realizando un montón de acciones, pero más que las acciones, les queríamos mostrar un pequeño video que hizo Abril, una mamá mexicana, con la participación de muchos niños que enviaron sus videos, y bueno, más aún después de todo esto que nos contó Mónica, que pasa en una hemiferectomía, ver ahora a los niños divirtiéndose, sin crisis o con menos crisis, cobra más significado, así que Abril si querés compartirlo, y después volvemos con Mónica a escucharla, que es un placer. Abril si querés compartirlo, y después volvemos con Mónica, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Eso qué es? ¡En Mickey! ¡En Mickey ahí! ¡Bien! ¿Eso qué es? ¡Pasa la alta por abajo del puente! ¡Y ahora va y busca la pelota con las dos manos! ¡Pasa la alta por abajo del puente! ¡Que quiero no sentir! ¡Que estúdese! ¡Guau! Bueno, el video lo hizo Abril, que es una mamá mexicana Y bueno, todo el mundo mandó su pequeño video compartido Que quería La verdad que para nosotros como fundación Es una alegría poder acercarles Estos webinarios con información de calidad Y sobre todo que tengamos espacios como para discutir Unas preguntas que nos interesan Y con profesionales como Mónica Como la Liga de Epilepsia Chilena Fleni Que tienen experiencia casuística Sobre cirugía de epilepsia Así que bueno, espero que todos lo estén disfrutando Vamos a continuar con la segunda charla de Mónica Esperamos estar respetuosos del tiempo Y pueden seguir poniendo las preguntas y respuestas Que vayan surgiendo de la charla Acá en el sector de preguntas y respuestas Y bueno, Moni, si querés seguir con tu segunda charla Espero que no te estemos agotando Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte acá Ya, como te dije antes La verdad, la segunda charla no está completamente preparada Aquí estoy en mi casa Con el pandémico Mis dos niños Y tristezamente con mi mamá Que tiene 96 años Ella viene de Perú Pero ya está muy enferma Ya pensamos que se va a morir en dos o tres semanas Y aquí le estamos cuidando a ella Hemos tenido unos días bien difíciles Y eso quiere Eso es mi excusa Por no estar completamente preparada Para hoy día Lo que creo que voy a hacer Es enseñar un slide De que sabemos De generalmente Que trabaja para los niños Y después puedo contestar Las respuestas Y otro día Si está bien con todos Está muy bien Si querés puedes hablar con Puedes pasar alguna Alguno de esos slides Y la gente te va preguntando Sobre rehabilitación O lo que te va apareciendo Y te mandamos Los mejores deseos Con una abuelita A la cual conocemos todos Por tus posteos Que nos divierten tanto Así que bueno Compartí lo que te parezca Y vamos preguntándote Que estamos todos interesados Ya, damos un minuto aquí Para Lo perdí Busca tranquila Busca tranquila Ahí Estábamos Hablando un poco Que qué importante Es que todos nos registremos Participemos del registro En algo tan específico Y tan raro Como es pasar por una hemifrectomía La construcción De conocimiento colectivo Que podemos hacer todos Participando Pueden entrar a la web De Brain Recovery Project Hay un apartado Que se llama registro Está traducido Mónica se tomó el trabajo De traducirlo Y que sea a nivel científico En español Así que quien no se anotó En el registro Aún Yo los invito Los exhorto Creo que como organizaciones De pacientes Es el conocimiento Colectivo Que podemos lograr Haciendo un registro Fortalecido Entre todos Es invaluable Para toda la comunidad científica Para los médicos Para los niños Que puedan venir después Y para nuestros propios niños Mónica es una Una gran activista De nuestra causa Así que bueno Si hay alguna familia Que todavía no lo completó Yo los exhorto A Los les pido Los invito Que bueno Ingresen a la A la web De Brain Recovery Project Y está traducido No hay un impedimento Y si alguien tiene Algún inconveniente Nos contacta cualquiera Para que los ayudemos Pero es importante Que entre todos Contribuyamos Al estudio De nuestras niñas No solo por nuestros chicos Sino por todos los chicos Que puedan venir Así que Moni Te dejo hablar un ratito Son las 8 y 5 Así que hablamos un rato Sobre esto Sobre Cómo es la rehabilitación La parálisis cerebral No es mi frectamia Contestamos algunas preguntas Y te liberamos Muy agradecidos ¿Te parece? Ya Lo siento Esto está en inglés Pero te lo voy a traducir Esto es un Un papel Que salió 2014 De Que trabaja Y que no trabaja Para los niños Con Gemi Paraíces Es Todos los estudios Que hay Como miles Ahí Que Esto y el otro Que dicen Si trabaja Si no trabaja Es un papel Que Miró A todos Los otros estudios Para A ver Qué dicen Todos estos Papeles Para nuestros niños Para el brazo La cosa más importante Es controlar 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 La spasticidad Porque con tiempo La spasticidad Se pone Tan duro La mano Que se hace Contracture ¿Cómo se dice Contracture? Contractura Contractura Eso es porque Tienes que Controlar Controlar La spasticidad Y el Botox Botox Es el más Efectivo Hay problemas Con Botox Si lo usas Muchos años Puede hacer Los músculos Como Como Súper Débiles Hay uno O dos adultos En el grupo Que han Tenido Eso Es algo Que debes Hacer Con un doctor Claro Pero tienes Que pensar En la mano La cosa más Importante Es Prevenir La spasticidad Porque ya Cuando principia La spasticidad Va a principiar La contractura Y con contractura Tienes que tener Cirugía Tienes que tener Cirugía En los primer Años Muchos niños No tienen Problema Con spasticidad Y veo Muchos padres Diciendo Mira mi hijo Que puede hacer No tiene problema No tiene la manito Arriba Dale tiempo Con tiempo La mano Va a subir Por la spasticidad Porque es Como está Organizado El cerebro Así Hay unos niños Que esto No le pasa Y como te digo Que tiene que hacer Más Con Como estaba El cerebro Antes de la cirugía Que después Con la pierna La primera cosa Es la cadera Tienes que tener Un cirujano Ortopédico Que siempre Está averiguando La cadera Porque con tiempo Los músculos De la cadera Se ponen Tienen spasticidad Y jalan How do you say The joint The hip joint La articulación La unión La articulación De la cadera Sí Lo jalan Y se disloca Si se disloca Y hay muchos Niños Que tienen Una pierna Que se parece Más corto Del otro Debes averiguarlo Muchas veces Eso pasa Por la cadera Que ya se está Dislocando También Usando botox En la pierna En los pies Para controlar La spasticidad Eso es porque Usan Los braces Ortopédicos Todas las cosas Pérulas Sí Pérulas Ortopédicas Y la mano En los pies Es para prevenir La spasticidad Porque cuando Es a principios Como Un problema Por otro Vas a tener Más y más Y ¿Cómo se dice? Un cast Sí Un cast Sí Lo enyesan O sea Mantenerlo fijo Se enyesan Creo que se dice Un cast Ahora Te chequeo Pero Se enyesan Cuando Veamos Cuando Cuando ya A principiar La contractura Le deben Hacer El cast Para Poner El pie Otra vez En la Otra vez En la posición Y Lo más Grande El círculo Lo más Evidencia Que hay Y El círculo El círculo Es verde Porque Los científicos Dicen Hay suficiente Evidencia Para tener Una conclusión ¿No? Una conclusión Si no ves Algo aquí Quiere decir Que no hay Suficiente Evidencia Científica Para tener Para tener Una conclusión Para todo El cuerpo Pues Controlar Los Crisis Porque cuando Tienes crisis Todo se va A ir Para abajo Y Y Y Y Y También Fitness Como Correr Y Saltar Y Todas las Cosas Que todos Deberíamos Hacer Para subir El corazón Para tener Nadar Todas las Cosas Que estás Haciendo Con los Niños Eso es Importante Que Nadan Que Caminan Que Corren Mi niño No puede Caminar Rápido Pero Lo hacemos Caminar Lo más Posible Porque Lo más Que camina Es Bueno Para su Salud Child Active Rehabilitation Quiere decir Rehabilitación Que El niño Está Activo Y También Que Pues Que le Interesa ¿No? Cosas Que Están Directados Para Pues Te voy a decir Que esto es muy difícil Para traducir Que están Directados A los Goals Relacionados Con un Objetivo Sí Sí Y Puedes Hacer Lo mismo En la Casa No quiere Decir Que Tienes Que Ir A Un Sitio Bien Costoso Para Tener Terapia Tenga Mucho Cuidado Con Terapistas Que Te Prometan Un Milagro Porque Milagros No Pasan ¿No? Puedes Hacer Las Cosas En La Casa Hay Muchas Cosas En La Casa Que Puedes Hacer Y También Lo Tenemos En Nuestro Sitio De Web Si Quieres Te Enseño Rapidito Hay 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 Páginas De Web Que Tienen Muchas Cosas Que Puedes Hacer En La Casa Para Tu Niño Durante Este Pandemic Muchos De Nosotros Estamos En Casa Hay Muchas Cosas Que Puedes Hacer En La Casa Con Tu Hijo La Mano Otra Vez El Botox Tener Terapia Ortopédica O Ocupacional Después De La Cirugía Pero También El Botox Para Controlar Controlar La Spasticidad Para Que La Mano Puede Funcionar Más Bien La Terapia Constraint De Constringir La Mano Tengo Un X Ahí Porque Restrictiva Se Dice Acá Terapia Restrictiva Terapia Restrictiva Muchas Razones Primero No Hay Evidencia Que Esto Trabaja Después De La Hemisferectomía ¿Por Que Es Importante? Porque Un Niño Con Hemiplegia General Tiene Dos Lados Del Cerebro ¿Ya? El Niño Con Hemisferectomía Solamente Tiene Un Lado Del Cerebro Y La Evidencia Dice Que Cuando Hay Una Una Lesión Una Lesión Una Lesión Bien Grande En Un Lado Del Cerebro En Un Niño Que Viene Dos Lados Del Cerebro El Constraint Constringir No Trabaja No Trabaja Y Eso Vemos En Nuestros Niños Los Padres Lo Están Poniendo Tanto Tiempo En Este Terapia Que Aquí No Es Gratis Aquí Es Como Cinco Mil Dólares Para Dos Semanas No Trabaja También No Trabaja Para Mucho Tiempo No Puedes Ver Que El Niño En Esos Días Después Puede Hacerlo Pero Después De Tres Cuatro Cinco Semanas Ya Lo Pierde Todo Lo Que Estamos Viendo Que Hay Evidencia Es Terapia Bimanual Que Están Aprendiendo Usar Las Dos Manos Al Mismo Tiempo Y En Nuestro Sito De Web También Tenemos Algo Que Puedes Usar En La Casa Para Hacer Terapia Bimanual En La Casa Esta Otra Lo Siento No Sé Cómo Decirlo En Español Lo Tengo Que Hacer En Otro Tiempo Está Muy Bien Moni Lo Que Siempre Los Padres Preguntan Y Creo Que Vos Lo Contestás Siempre Muy Bien Cuando Hablas De Las Actividades Que Uno Hace En General Y El Deporte En Esta Necesidad Que Tenemos Todos De Pensar Las Mejores Opciones Para Nuestros hijos Pero ¿Qué Es Lo De Pensar En El Deporte En Actividades Que Se Pueden Hacer En La Casa En Acompañar A Nuestros Hijos Desde El Respeto De Las Personas Que Son Y Pensando Un Poco En Prevenir Lo Que Se Pueda Prevenir De La Espasticidad Pero Bueno Tomar Esa Necesidad Que Tenemos Todos Los Papás De Ver Que Mi Hijo Cómo Recupera La Funcionalidad De La Mano Y Que Bueno Que El Registro Además Con Los Datos Muestra Cuáles Son Las Posibilidades De Ese Miembro Superior Después De Una Hemiferectomía De Funcionar ¿No? Mi Aviso Madre A Madre Madre A Padre Es No No Miras A Otro Niño Porque Tu Hijo Tu Hija Son Muy Diferentes De Otro Niño Hasta Otro Niño Con La Misma Condición Mismo Lado De La Cirugía Mismo Año De Cirugía Misma Edad Va A Ser Muy Diferente Y Es Muy Fácil Ver A Una Familia Por El Internet Y Dicero Mira Que Está Haciendo Ese Niño Yo Voy A Hacer Eso Porque Que Le Va A Ayud Espera No Porque Todos Los Niños Son Diferentes Y Cuando Estamos Hablando De La Mano Como Te Digo Vamos A Discutar Esto En Otra Presentación Tiene Más Que Hacer Que Que Pasó Con La Mano Antes De La Cirugía Mi Hijo Tiene Hemi Megalanzofía Es Muy Diferente Que Tu Hijo No María Muy Diferente Y Tu Hijo No Ha Tenido Nada De Terapia De La Mano Y Lo Funciona Muy Bien Mi Hijo Ha Tenido Mucha Terapia De La Mano Y No Lo Puedo Usar Pero Tienen Dos Lados Izquierdos Dos Hemi Megalanzofía Y Muy Diferente Lo Que Pasó Antes Diferente Los Ataques Principiaron Muy Temprano Mi Hijo Tiene Hemi Megalanzofía En El Cerebelo También No Solamente En 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 La Corteza Hemisférica En Cerebelo Ya Muy Diferente Es Así Un Poco Uno Busca Ver Al Que Ve Un Poco Mejor O Que Le Funciona Otra Cosa Ver Cómo Copiar Y Cada Familia Cada Niño Tiene Una Historia Distinta Está En Un Momento Distinto Y Como Decimos Siempre Lo Que Le Funciona A Una Familia No Necesariamente Le Funciona Otra Y Hablamos No Solo De Terapia Sino De Fármacos Antiepilépticos A veces A un Niño Le Funciona Para Controlar Las Crises Un Fármaco Y Otro No Y Hablamos Hablamos De La Individualidad Pero Esto Prevenir La Spacidad Y La Contractura Muy Importante Más Pensar En Eso Que Estoy Haciendo Para Asegurar Que La Manito Ya Nos Está Poniendo Encerrando Y Que Los Pies Ya Nos Están Volteando Y La Cadera No Se Va A Salir Pensar Más En Eso Prevenir Que Que Terapia Puedes Hacer Para Que Regrese Más Función A La Mano Así Es No Se Si Alguien Tiene Alguna Otra Pregunta De Mi Parte Estamos Alcanzando El Tiempo Que Le Habíamos Comprometido A Mónica De Mi Parte Siempre Pienso Como Mónica Logra Como Abogada De Una Organización De Pacientes No Solo Trascender Acompañando Otras Familias Sino Siempre Invierte Tiempo Dinero Esfuerzo En Convencer A Médicos En Convencer A Farmacéuticas En Convencer A Quienes Financian La Investigación Médica Que Miren Un Poco A Nuestro Grupo De Pacientes Que Presten Atención Que Podamos Lograr En Algún Momento Protocolos De Investigación De Terapia Así Que Para Para mí Siempre Es Una Alegría Y Además Creo que Todos En algún Momento Hemos Recurrido A hacerle Alguna Pregunta A Mónica En Facebook Y Y Ella Siempre O En Su Web Y Ella Siempre Es Muy Generosa Con Todos Para Compartir Su Experiencia Personal Y Si no Guiarnos Al Médico Que Tiene La Respuesta Así Que Bueno Para mí Agradecer Y Invitarlos A todos Que Participen En El Registro De Pacientes Que Completen Las Preguntas Que Son Es Solo Un Ratito Y Contribuyen A que A que Todos Aprendamos Un Poco Más Los Médicos Aprenden Un Poco Más También Y Dedican Tiempo Si no Aprenden A Tratar De Investigar Por qué Pasa Lo Que Pasa Con Nuestros Chicos Así Que Bueno Moni No Si Quieres Cerrar Con Algo No Voy A Por Mientras Ver Las Preguntas Acá Por Ejemplo Que Pueda Hacer Un Niño En Su Casa Que Es Lo Que Actividades Puedes Decir Vos Que Pueda Hacer Un Niño En Su Casa Para Trabajar La Rehabilitación Mima Pues Te Voy a Enseñar Déjame Mientras Yo Veo Cómo Te Puedo Hacer Para Que Abras La Cámara No Puedo Creer Que No Te Abrí Pensé Que Estaba Website Tenemos La Página Home Base Therap Oh Sorry No Este Hand Arm By Manual Intensive Training Aquí Y Lo Explica Y Después Este Papel Es Para Hacerlo En La Casa Completamente Y Este Video Es De Nuestra Conferencia El Año Pasado Donde El Científico Que Inventó Hand Arm By Manual De Las Dos Manos Te Habla De Cómo Hacerlo La Cosa Es Que Padres Quieren Ser Padres No Quieren Ser Terapistas Y Eso Porque Puede Ser Un Poquito Difícil Y También Tenemos Aquí Todas Las Cosas Que Puedes Hacer En La Casa Hay Una Página En YouTube Aquí Que Haces Click Y Tiene Muchas Cosas Que Puedes Hacer En La Casa Este Grupo Es De Stroke En Adultos Pero También Tienen Muchas Cosas Que Puedes Hacer Y Este Baby Boot Camp Es Excelente Para Las Familias Que Tienen Un Bebe Pequeñito Que Todavía No Puede Controlar La Cabecita También Tienen Ahí Me Me Gusta Mucho Este Pediatric Physical Therapy Exercises Tiene Más De 100 Vídeos Que Se Puede Hacer En La Casa Bueno Ahora Vas A Tener Un Montón De Visitas Y Espero Que Te Aumente Y Desempates Tu Número De Cantidad De Registros Con El Cirujano Que Tenía Y Hay Una Última Pregunta Y Te Dejamos Mónica Que Dice Hay Estudios Que Contraindican El Uso Recurrente De Botox En Miembro Superior No Sé Posiblemente Sí Puedo Buscarlo Lo Dejamos Para Que Lo Contestes En Otro En Otro Encuentro Que Seguro Vamos A Tener Bueno Yo Les Agradezco Mucho Los Invito El Viernes Que Viene 25 Vamos A Estar A Las 19 Horas Junto Juan Posiecha Valeria Muro Y Mónica Ferrea De Flenio Escobar Hablando Un Poco De Recurrencia De Crisis Protocolo Farmacológico Y Adquisición De Lenguaje Volvemos A Tener Una Charla Con Tres Panelistas Y Vamos A Mandarle Después La Invitación A Todos Para Este Módulo De Regalo Un Bonus Track Que Tenemos Sobre Cannabis En Candidatos A Cirugía De Epilepsia Y Bueno Mónica Muchísimas Gracias Y Los Saludo A Todos Con Mucho Cariño Acá Te Están Todos Agradeciendo Muchísimas Gracias Un Honor Como Siempre De Estar Con Ustedes Moni Un Beso Grande Buen Fin De Semana Para Todos Con De 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 Gracias. Gracias.